El líder sindical de Volkswagen confirmó que en este momento en la armadora ya están trabajando con el 100% del personal agremiado sindicalizado. Se ha dado un retorno lo más seguro para el reinicio de labores, como todos bien lo supimos en su momento. La semana 25 regresó un 30%, para la semana 26 se reincorporaron otros compañeros, haciendo un total del 60% y para la semana 27 ya teníamos paulatinamente al 100% de nuestros compañeros sindicalizados. Hoy contamos con una base sindical que está comprometida. Sabemos que esta pandemia ha modificado nuestra forma de vida, ha impactado a muchas personas. Ahorita contamos con 7.000 compañeros sindicalizados. Y entonces los 7.000 ya están trabajando. Ahorita se fueron incorporando paulatinamente y los tenemos distribuidos en tres turnos para guardar los porcentajes que los protocolos del Consejo de Salubridad y del Estado, los decretos se acaten. La declaración es importante y le podría generar un problema a Volkswagen de México, porque la condición para que se reiniciaran las actividades en la planta hace unos días es que durante todo el mes de julio la empresa solo mantuviera al 30% de los trabajadores todavía que el Estado de Puebla se encuentra en el color rojo del semáforo epidemiológico. Así que este día el gobernador del Estado de Puebla dijo que podría haber alguna sanción a Volkswagen de México por incumplir los acuerdos que previamente se habían establecido. Porque habrían faltado a los acuerdos que han tenido con el gobierno nuestro, de que fuera un tercio de su 2.800, algo así, o un tercio de su personal, pero primero lo corroboramos. ¡Gracias! ¡Gracias!